Música Ay, yo no tengo vida tranquila, yo no tengo vida tranquila Yo solito vivo llorando, Dios mío brinda mi un consuelo Música Se me fue el amor de mi vida, se me fue el amor de mi vida Yo estoy triste y desconsolado, si por ello sufro y me muero Música El día que se fue mi morera, yo quedé llorando Cada vez que yo la recuerdo, eso a mí me duele Música Por donde quiera que yo voy, te vivo pensando Lloro, sufro y piso mi mal, y tú no comprendes Rafael Palma y Manuel Martínez, esa boscura Música Pero es que ella nunca pensó, compadre, que yo la quería, compadre Que yo la adoraba, tal vez nunca soy más lindo, compadre De que ella era mi compadre, de que estaba en mi alma y ella era mi Vamos a ver, compadre, que yo le decía Y ella era mi, vamos a ver, compadre De la que le hablaba y me dejó llorando a mí Me causó una pena, hombre J.J. Mestra, Augusto de Grande Y el Galván 96, Julio de Montería Música 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 El Hijo de la Pintilla Música Música Ay Dios mío, ¿por qué le mandaste? Ay Dios mío, ¿por qué le mandaste? A mi hambre este dolor más grande Y hasta llora mi corazón Música Música Ay, yo como hago para aliviarme Yo como hago para aliviarme Este sufrimiento tan grande Que me dejó tu desamor Música No entiendo por qué mi morena Me dejó llorando Sé que al diario yo le decía Mi amor no me dejes Música Música Y como se quiera que yo voy Te vivo pensando Lloro, sufren, te hizo mi mal Y tú no comprendes Ay, que rechibulera Mi querido, no las Música Música Y ella la misma mujer, compadre De la que le hablaba Y me dejó llorando a mí Me cruzó una pena, hombre Música 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 Música